La personalidad es algo que nos caracteriza como personas, ya que es la forma en la que nos sentimos, la forma en la que pensamos y la forma en la que nos relacionamos con las personas que nos rodean. Por lo tanto, un trastorno de personalidad es cuando se nos desvía de las expectativas culturales, es inevitable y nos causa estrés y problemas en nuestra vida diaria. ¿Qué es el trastorno de personalidad por evitación? O también conocido como TPE. Este trastorno se caracteriza principalmente por la inadecuación, la hipersensibilidad que tienen las personas a las críticas, y que estas personas suelen evitar la interacción social. ¿Qué es el trastorno de personalidad por evitación? El trastorno de personalidad por evitación es cuando una persona tiene retraimiento social, ocasionando que no quiera relacionarse, trae inadecuación y un constante miedo a la crítica. Miedo a la crítica. El miedo a la crítica ocasiona que estas personas eviten socializar con los demás, tratando de evitar todas las interacciones. Por el miedo al rechazo, evitan las relaciones íntimas y quieren asegurarse de que los demás no los lastimen. La inadecuación hace que las personas tengan un constante sentimiento de baja autoestima, ocasionando que donde sea que se encuentren, tengan un sentimiento de inferioridad. El retraimiento social. Las personas que sufren del trastorno de personalidad evitativo se retraen de las situaciones sociales y dan una apariencia de ser tímidos o solitarios, pero no es así. Por eso es mejor buscar ayuda profesional antes de sacar conclusiones. Esto ha sido todo por hoy. Dime, ¿qué opinas?